La operación de la Dijín de la Policía e Inmigración Colombia se centró en los departamentos de Risaralda, Antioquia y Meta de la denuncia de una colonia repatriada desde China que confesó que le habían ofrecido un empleo como dama y compañía donde le ganaría 3 mil dólares mensuales. Cuando llegaban allá les cobraban 20 mil dólares como deuda que deberían pagar y eran abusadas sexualmente. La organización reclutaba mujeres de escasos recursos, las cuales ubicaban, disociedían y convencían para engañarlas. 86 víctimas han sido recuperadas, el 91% de esas víctimas son mujeres. Los cinco capturados deberán responder por los delitos de trata de personas y concierto para el inquir agravado.